Ahora, mientras yo era así, hoy mi vida era tengo amargada Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro Cuando más te amabas, por tu culpa, no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino, su retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Milludio! 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 Yo no sé por qué tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos al entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca te he entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro Cuando más te amabas, por tu culpa, no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino, tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Milludio! 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 Por ahí tenemos dos temitas, uno de reflejo norteño, bueno dos de reflejo norteño Se llama el son de la rabia y la china de los ojos negros compadre Vamos a comentar los dos temitas que acabaron de pasar Tuvimos los temas de los dos amigos con el coyote y su banda Tierra Santa Tuvimos también por ahí al temita, pusimos el de los huracanes del norte, no más por tu culpa Así que los dejamos con temitas acá, ya viene nuestro amigo el Chori Y viene el Chori por ahí dándole verdad en esta bonita tarde, un saludo para él, para su familia también Y un saludo para toda la gente que nos está escuchando acá en diferentes partes de lo que es Santa Cruz, Pocotlán Cada una de las colonias verdad, de las culturas, de Arrasola, de Nazareno, de que otras partes Que otras partes compadre, de acá, de lo que es Cuilapan de Guerrero también, por qué no Un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en la mera mera 107.1 FM compadre Y pues los dejamos con este, con este temita, son de, son de la rabia compadre ¡Suelta! Ahora más Un saludo para mi amigo Abelardo Aguilar Échale, primón Eso Esto va Para toda mi gente guapanguera Con mucho cariño Sánate hoy Sánate hoy Y sígueme, sígueme Puro sabor Y mandamos un saludo Hasta allá A la Unión Americana Y sapatele A la Unión Americana Y este es el ritmo y el sabor De sus amigos de Reflejo Nortejo Saborcito Y asígueme, sígueme Chino de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chino de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita Chino de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asúmate a tu barco Para mi alma no hay consuelo Que hay Dios sin ese amor Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo Que hay Dios sin ese amor Ella me dice llorando Pues quiere ver a usted Y si acaso tú te marchas Dame Dios y volverás Nunca me olvides de China Que nunca te olvidaré Si el destino nos separa Sabe Dios y volveré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Ya partida Ya partida Ya partida Mañana me voy de aquí Claro que sí Ahí están otros dos temitas en esta tarde Por ahí están Son de la rabia Son de la rabia Con reflejo norteño Y la china de los ojos negros Igualmente de reflejo norteño Así que seguimos con más temas en esta tarde Saludándolos Saludándolos Es la una Las doce Doce y media Doce y media En este día El lunes 5 de marzo 2018 Así que estamos transmitiendo Desde el corazón de Santa Cruz Jocotlán Compadre Radio Jojo La mera mera Verde Antequera 107.1 de tu FM En esta bonita tarde Pues vamos a seguir con más temas Con más temas en esta tarde Vamos a seguir complaciendo Tenemos muchos temas Para que sigan escuchando De su casita Que bueno verdad Que nos dan escuchando De su casita A toda la gente Que desde acá de Joco De lo que son las culturas De Nazareno Allá de lo que es Arrasola También De todas partes Verdad Hasta de De la Experimental De allá de Guayapan También Un saludo para toda la gente Que nos está escuchando Y sintonizando En esta tarde Cuando son las 12.32 minutos Vamos con los plebes del rancho Se llama El negociante Suéltala compadre Oye carnal La neta Que aquí en el rancho Volamos a ver La verdad que no Ocupamos Buscar maneras Para sacar Nuestro viejito Adelante Que ya han batallado Mucho Y acuérdate de mi Que vamos a hacer Unos grandes negociantes Pero por mientras No andes vendiendo La borraga más barata Loco No andes vendiendo No andes vendiendo Yo creo que no hay Un saludo para nuestro amigo Que está sin Un saludo para nuestro amigo Y para nuestro amigo También que haya bendido ¿Verdad? ¿Verdad? Oye carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer. ¿Verdad que no? Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante, que ya han batallado mucho. Y acuérdate de mí que vamos a hacer unos grandes negociantes, pero por mientras, no andes vendiendo las borregas más baratas, loco. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?